Bueno, aquí continuamos nuestro recorrido post cuarentena, esto es la avenida Reforma pero en otro tramo y sigue la manifestación por netas, carros, no hay tanta afluencia como otros días esta es una avenida donde la gente viene los domingos a trotar o a manejar bicicleta o a pasar los perros y hoy no hay casi nadie, es impresionante como descubro la ciudad post cuarentena, casi por cuarentena porque se está acabando la cuarentena o por lo menos no va a ser tan restringida como antes les voy a mostrar un poco de la avenida y la manifestación que hay aquí como ven hay carros con banderas alusivas pero todo tranquilo, gente trotando ciclistas ¡Gracias! ¡Gracias!